Y cuando iba caminando por el río me encontré con un amigo Con un amigo que también lloraba porque de todo le culpaban Le culpaban, le culpaban de todo lo malo Y su nombre era el Satán El que a todos le culpaban Y le culpamos El que a todos le culpaban Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.